Pobladores de la comunidad de Huehuetán, municipio de Asoyú, bloquearon la carretera federal Acapulco-Pinotepa en el crucero de su localidad para exigir a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT, lleve a cabo la construcción del acceso hacia su comunidad. Detallaron que debido a los trabajos de ampliación de la carretera federal 200, su entrada quedó en malas condiciones y piden también se construyan paraderos. Los manifestantes aseguraron que de no hacer caso sus peticiones, volverán a bloquear la vía hasta que haya una respuesta favorable, ya que afectan a la población de Huehuetán. Por tanto, el bloqueo afectó a cientos de automovilistas sin poder llegar a su lugar de origen, principalmente a los municipios de Juchitán, Ometepec, Coajinicuilapa y al estado de Oaxaca. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.